Súmate a la gente valiente y ayuda a crear una nueva conciencia planetaria no violenta. Un equipo internacional, recorreremos más de 160.000 kilómetros por todo el planeta. La gestión de este equipo la realizamos nosotros mismos con nuestros recursos, pero también tú puedes apoyar el recorrido del equipo base. Esta marcha mundial no está financiada por ningún gobierno, no está financiada por ninguna entidad comercial. Por eso necesitamos tu ayuda. Esta marcha es posible realizarla porque hay miles de organizaciones, millones de personas que se están sumando y en innumerables ciudades se están realizando iniciativas y actividades en lugares. Para colaborar con ello, apoya esta marcha mundial. Deja tu huella en la marcha, deja tu huella en la historia. Visita nuestra web marchamontial.org